miren chinita se preparó dos burritos con chile de la huerta bueno bien sabroso estamos comiendo burritos de chorizo del que hizo la carne y sacamos los chiles y yo también me voy preparando uno me voy a preparar dos con chorizo me le voy a poner poquito queso solamente poquito y creo que ya de chile chipotle esta es mi comida dos burritos me voy a comer con un chilito a mordidas le puse queso y un agua de sandía de piña vamos a comer agua de piña y los frijoles de don Juan ya están acá miren ya estuvieron no más que todavía no ahora que llegue le pico el cilantro y la cebolla y todo nosotros estamos comiendo recalentado burritos porque ya nos andaba del hambre y la chinita también ya le andaba con un chilito a mordidas miren que picoso sale este chile yo le quité las pero bien picoso están bien perruchos mira prueba el chile mío porque le mira prueba el chile mío o sea me parece que me estoy comiendo ni tomate porque no sabe pero si le damos saborito de picoso el mío está bien picoso bien picoso que está el fuego negro que estás comiendo puro aire está bien enchilada porque esta vez yo tengo mucha onda y yo no quiero comer puro aire ella le quitó la vaina nomás dejó el puro cuerito miren del chile lo partió y le quitó todo wow bien sabrosa y provecho a los que van a comer y a los que no los invitamos pues ahí los invitamos con permiso vamos a invitar un burrito esta vez no un taco ahora les vamos a invitar un burrito y la Ana ya andas preparamos una sopa que huevona dice sopa marrucha marruchana huevona porque rápido me voy a hacer voy a cortar otro chile miren yo ya me la me acabo el chile ¿te está mucho? sí este grande échamelo para acá me lo voy a comer ahorita miren chicas esta es la harina que yo uso para la masa para las tortillas y esta uso estas dos las amasan con agua y les quedan súper buenas las tortillas y aquí está el cilantro muéstrales hija el cilantro y la cebolla para los frijoles de la olla y aquí abajo hay unos chiles que tosté ya los peleiren chiles tostados para los frijoles de la olla y ahora estamos haciendo aquí tortillas porque este hombre desde cuando andaba que quería tortillas pero como que no me quedó bien la masa miren y se quiere despedazar no sé por qué yo creo que le hace falta más más seca le voy a poner solamente poquita más miren ven chécale como se vientan una cebolla más poquita los frijoles de la olla mira deja saco las saco los frijoles miren aquí están los frijoles les voy a mostrar como quedan le voy a poner cebollita como si estuvieras haciendo un pozole cilantro y un chilito verde y le faltó el jitomate miren caído arriba arriba acá arriba miren lo vas a quemar la boca así nomás déjale pongo tantito el jitomate le faltó un poquito miren 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 chicas así quedó el plato de mi papá bien rico bien delicioso con jitomate cebolla cilantro y chiles de la huerta chiles asados miren estos chiles son asados estos chiles son asados bien bien buenos bien delicioso mi mamá acá está entrada con las tortillas bueno aprovecho chicas porque ya con las tortillas recién necesitas bien buenas y los frijoles acá chicas frijoles de la olla frijoles para que se van los frijoles de la olla bien buenos bueno chicas las dejo porque ya vamos a acá quiere que la que la grame dice no quiere no no si quiere que la grave bien entrada con las tortillas a mi si me gusta echar tortillas yo en un ratito las hago en un ratito las hago miren bien bonitas bien infladitas y acá como la chefera tarda don Juan ya anda bien ya ha entrado dormido porque dice ha de decir ya esto en darme la comida y si chicas a ratito las miramos esta lana comiendo ya sus tortillas con crema bien buenas como jocoke pero es de crema parece jocoke pero no es jocoke quien conoce el jocoke de ustedes chicas yo no yo sí está bien bueno el jocoke con la tortilla recién hecha a ver les pones el jocoke es como crema cruda agria como agria y así se lo come Ana miren el jocoke digo la crema es esta la que les mostré y acá están los frijoles de la olla si están buenos buenísimos ya le andaba miren ahí está permiso y por acá tengo las tortillas recién hechas a ver a ver qué tal qué tal me van a quedar ahorita miren bien bien este bien este cómo se dice infladitas y aquí todas comen aquí todas comen tortillas de recién hechas con crema les encantan a todas les voy a invitar un taco le vas a invitar un taco hija pues diles que ya se vengan no pues ya las hemos invitado bien harto no vienen no verdad pues dicen que si tuvieran cerquita sí venían pero no vienen porque están lejos hija y aquí andamos echando las tortillas sí hice unas tortillas pago el avión para que vengan a probar la comida de mamá que les pague el avión la lista para que vengan a probar la comida será miren aquí andamos ya todavía terminando de echar tortillas porque le voy a mandar a mi suegro que acaba de llegar ahora no están los vecinos ahora no le mandamos a los vecinos están en la playa a mi suegro también le gustan mucho las tortillas recién hechas con los frijoles de la olla y siempre este para que se le antojan mucho los los frijoles y ahorita le voy a mandar tantitos porque lo voy a poner le voy a mandar poquitas tortillas unas tortillitas recién hechas para que mi suegro coma bien a gusto nomás que este no quiere esto no quiere el espacio se las quiero mandar ahorita una poquita mamá voy a esperar que estén los frijoles para ponerle todo lo que se le pone el cilantro la cebolla y tomate miren estos tomatitos son de la huerta del vecino de la huerta del vecino estos sirios son de la huerta del vecino tú no te voy a dar ya vete para abajo con el marco ya y estos este la comida se caliente bien porque se la quiero mandar bien calientita para que para que coma bien a gusto ¿verdad? ya ves que él también come bien sabroso le gusta bien alto las tortillas recién hechas a mi suegro y por eso se las quiero quiero mandarle para que coma bien a gusto mi boca van a salir estos dos con esas ¿y cómo va a llevar el plato de caliente? tu papá se va a llorar miren ahorita se lo voy a preparar también a mi suegro le voy a poner todo lo que mucho yummy con un chilito con mordidas y le voy a echar este que tosté estos otros a él sí le gusta mucho el chile y acá están las tortillas ya miren ya están bien infladitas ya están dicen que con las tortillas si inflan dos veces se va a quitar la mujer dos veces ¿qué? ya te pega ya ni modo bueno llérense las anisóricas mira bueno chulas pues aquí estamos ya todavía haciendo tortillas ya casi termino ya casi termino de hacerlas lo que pasa es que yo nomás hago poquitas cuando hago nomás les hago poquitas para que coman y ya comieron crema con tortillas también hechas a mano y ahorita ya la voy a guardar en el refrigerador ya le mandé a mi suegro porque les dije a mi suegro le encantan las tortillas recién hechas con frijoles de loya y ya terminé miren ya acabé las poquitas que hice le mandé a mi suegro siempre con una docena y y las que se comieron las niñas ahorita comieron siempre muchas con 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 su papá los frijoles y ya mañana hago unos frijolitos fritos también me gustan a a mi esposo también así fritos pero bueno primeramente Dios Dios quiera y me amanezca bien mañana unos frijolitos fritos y como les enseñé esta es la la que yo le pongo con esta para que la gente que la quiera comprar esa es la maceta miren que bonito se me están este inflando las tortillas bien bonito que se me están inflando ya se me terminó esta voy a guardar ya está en el refrigerador y ya hace rato me puse a limpiarla a mi cuarto como les platiqué y miren ahorita hacer tortillas lo bueno fue que en la mañana temprano cuando me levanté puse los frijoles y ya cuando termine ya se me puse a hacer esto las tortillas nomás que le dije a mi esposo ya cuando mero vaya llegando me avisas para que tuvieran las tortillas bien calientitas ahorita ya nada más voy a lavar mi máquina voy a limpiarla mi máquina me gusta limpiarla de aquí ya ven como se pone miren de que uno la agarra se pone así para que no se le pegue le doy una limpiadita con el trapito así quedó ya mi cocina ahorita voy a ponerme a lavar los trastes a darle una recogida aquí a la cocina y ya y las niñas se fueron con mi esposo a llevarle la comida a mi suegro a llevarle los frijoles de la olla con las tortillas y ya terminé chicas voy a vaciar los frijoles también los voy a vaciar siempre me sobraron bochitos hice toda la bolsita para que me sobraran y y poder este poder hacer mañana así que pues así quedó el día de hoy ahorita ya es en la noche ya como que dice cena y ahorita ya quedaron poquitas tortillas ya no más ya terminé este lo voy a guardar y creo que ya ya es todo y bueno que tengan una feliz noche nos vemos y yo voy a lavar aquí el trasteral que quedó aquí miren y a limpiar mi mi máquina a guardar todo esto y a darle una limpiada allá al comedor donde comieron mientras llegan las niñas y a seguir aquí darle una limpiadita porque mañana me voy a trabajar si Dios me lo permite nos vamos porque nos vamos porque también la Liz va a ir bueno que tengan una feliz noche nos vemos chicas bellas las quiero mucho comenten compartan no olviden darle like y piquenle la campanita nos vemos hola hola muy buenos y bendecidos días mi familia hermosa hoy es 7 de agosto y yo aquí miren preparándome para irme a trabajar hoy es miércoles mis hijas me van a acompañar porque ya mañana entran a la escuela y este hoy es el último día de su trabajo de ellas no querían ir pero a la hora de la hora siempre dijeron que iban a ir así pues bien bien blanco y y aquí ando ya ya saben mi labor se enfriaga todos los días ahorita ya puse una lavadorcita ya saqué una lavadora digo una secadora y puse otra a lavar y este y ya tení mi cama ahorita voy a hacer un licuado para las niñas y para mí pero creo que saqué la granola esta no es este si miren como les cuento a mi me gusta ponerle cosa para me gusta ponerle esto a la ahorita les voy a mostrar como lo hago nada más que me voy a poner perfume porque ya ahorita terminando nos vamos a ir y aquí ando en mi cuarto miren ya tendí mi cama ya tengo bien limpiecito aquí este antes de irme tengo que recoger la cama bien recogidita dejaré mi cuarto organizado nomás que me pongo perfume este me encanta yo no sé yo no sé quien lo tendrá es de linecom tengo como tengo varios perfumes este es de linecom siempre es el que me pongo diario ya hasta se me va a acabar huele bien bonito bien fresco es de linecom se llama marco miraco marco mirco donde está espérenme oh si este perfume se llama milagro en español se llama milagro en inglés se llama mirco algo así se pronuncia es de linecom de la marca linecom huele bien bonito a mi me encanta este perfume por si me besa por si se pasa y por si me abraza ya saben el dicho de uno de mexicanos por si me besa por si me abraza y por si se pasa así ya ven que para los dichos no hay gente olvídense y este ese es el que yo uso este para la gente que lo quiera comprar huele bien bonito cuando vayan a la mall huélalo se llama milagro y tengo otro que se llama placer también placer este también huele bien bonito el placer este güey se llama milagro y el otro que tengo se llama placer pero el otro creo que ya ya se acabó la Liz lo tiene déjenme le pregunto a ver déjenme ver y ahora ya ando con los perfumes Liz el perfume que tú tienes es como el del otro oh este ya hasta se lo acabó la cañona miren se llama placer ay este huele tan bonito es es placer así se dice hija placer huele bien bonito pero de cuál marca es porque aquel es de de la incó ese de qué marca es estilard o de estilador ese es de estilador huele bien bonito va pero enseña hacerlo no lo mostramos cuando vayan a la mall miren ya se lo acabó es que son claritas pero se llama este placer estilador placer ajá ya ando con los perfumes y yo ni siquiera iba a enseñar perfumes luego les voy a mostrar los que yo tengo de todas maneras pero esos son como para el verano huelen bien fresco bien bien bonito que huelen esos perfumes me encantan a mí esos a mí en el frío me gusta abusar bien fuerte como el ángel el ángel me encanta para el frío me gusta como huele en el tiempo del frío porque está fuerte y ya ven cuando uno pasa hasta deja el patadón por ahí caminando cuando huele cuando pasa uno hasta deja el aroma yo digo que la patada pero huele bien bonito ese también pero ese yo lo uso para el frío y estos como son como frescos me gusta ponérmelos en el verano así tengo también uno del del chanel y uno de luego se nos muestra luego les muestro los que yo tengo para que cuando vayan por ahí al amor los huelan y si les gustan se los compra mi chino pues como quiera saben a qué huele saben que cuando uno compra un perfume no haya ni a veces ni cual ni cual comprar porque no sabes como huele bueno si allí los huele pues pero siempre dices ay como huele ya puestos y huele bien bonito yo todos mis perfumes que me pongo me dicen cual traes cual traes mis sobrinas o mis hermanas cual perfume traes siempre me andan preguntando que cual perfume me pongo me gusta calarles y como allí donde trabajo yo pues a veces así me fijo donde yo trabajo allí con las americanas ahí me fijo a veces tienen sus perfumes huele mi molito a veces yo cuando necesito pues los compro los que ellas pues usan miren ahorita voy a hacer este un licuado aquí tengo ya la tengo ya la licuadora y le puse un plátano ya lo voy a tirar ahorita un plátano y le puse aquí tengo ya miren la raspberry tengo blueberries raspberries y fresas y se las voy a poner todas siento que son muchas pero a lo mejor si está bien se las voy a poner todas aquí aquí vamos a hacer un licuado de fresa con plátano y como les cuento que se me están este madurando los plátanos porque mi papá de hora que se fueron a la playa me dijo que me los trajera entonces los voy a poner en bolsitas de ziplap para ahorita cuando vaya haciendo los licuados en la mañana porque ya se me están echando a perder y no pues como los voy a tirar mejor los pongo en bolsitas de ziplap y ya en la mañana que les haga los licuados a las niñas se los pongo y es lo que voy a hacer ahorita voy a ponerlos en en bolsitas de ziplap y a meterlos al refri y ya luego este para hacerle su desayuno en las mañanas entonces miren ya quedaron así y ya los que tengo ahí ya me los no los comemos porque ya se me estaban ya se me estaban también los meus este madurando ya salió la nariz bien empaquetada estas son de las que yo uso de las que le puse estas y las blueberries y la fresa esas son las que yo use para hacer el licuador quieres que le ponga hielo al licuador le ponemos hielo o así nada más a ver por favor excuse me entonces le voy a poner una cucharada de chía una cucharada de chía y linaza miren una cucharada de chía una poquita más y linaza la linaza me encanta a mi también yo uso esta esta chía la compro de la aldi ya se las había mostrado el otro día y esta también la compro de la aldi vas a comer eso y se te viene el hambre no quiere el licuado pues es que siempre hice mucho que va a quedar como acepto que va a ser más producto este y con que me voy a poner eso es puro líquido pues sí pero tiene mucha proteína y le pongo de este miren le pongo la miel de agave para que lo endulce ya tengo allá más pero voy a no voy a terminar este allá tengo más adentro pero voy a terminar en este y esto es lo que voy a hacer hoy mi hija no ha saludado se dice buenos días como amanecieron no hay leche ¿eh? no hay leche sí, ahí están abajo tres metros por favor solamente que le ponga hielo así quedó licuado miren bien licuado bien vamos a ver como queda espeso pues hija pues hija como que mmm quedó súper bueno quedó súper bueno quedó como una malteada bien bueno que quedó ¿sí? sí sabe como malteada me voy a llevar en un en un toquecito para el trabajo y esto es lo que casi ya lo desayuna le hice una malteada cuando se va a la escuela miren me voy a llevar en este en este me lo voy a llevar al trabajo para tomármelo durante el día bien bueno que a mí sí me gusta estar comiendo cosas así líquidas y luego me llevo mis aguas me llevo un yogur y ahorita lo voy a poner aquí en el refri mientras nos vamos para que se me ponga bien frío ¿a quién le sirvo? ¿quién quiere? a nadie miren está bien bueno si quieren lo probar a mi salida está bueno saludos Alice diles hola buenos días chicas ¿cómo están? Alice comió gallo amaneció amaneció dice que se le fueron sus vacaciones bien pronto según ella pues ni modo mija así es a rato se viene el día del pavo y otra semanita de vacaciones miren aquí está mi Anita también desayudando ya se comió los pancakes ahora sí está mando un plasito saluda mi amor hola ella ya se comió sus pancakes y ¿verdad que está bien bueno? sabe como mal tierra quedó bien bueno bueno chulas nos vemos al rato ahorita nosotros nos vamos a ir a trabajar y que tengan un feliz y bendecido día Dios me las cuide donde quiera que estén y aquí nos estamos viendo adiós bueno chicas pues ahorita vamos llegando a la perla Nayarita con las chiquillas porque salimos de trabajar mi esposo me invitó a salimos de trabajar y mi esposo me invitó desde ayer andaba que vamos a comer y vamos a comer restaurando aquí este de mariscos y desde ayer andaba que quería ver y me dijo no yo tú vas a hacer tus frijoles y yo ahora me invitó y dije pues a la gorra no hay quien corra a correr y vámonos le dije a las niñas vámonos ellas andan conmigo me ayudaron a trabajar hoy miren nos invitó aquí a este restaurante y ah Esto es lo que me voy a comer yo ahorita La ama todavía está acá Está bueno La ama todavía está acá ¿Qué van a checar? Miren ahorita ya vamos saliendo de comer Que gracias a Dios mi marido nos invitó a comer hoy A ver que platican a ver que hoy quiero hoy Ay cala el sol La americana no dice que la americana no le vaya a quemar los ojos El sol Dicen que cuando uno lo invitan a comer hay que no relajarse Por eso dije no Pierdo una cita pero me voy Voy amor Yo estoy confundísima Bye chicas Hola mis chulas Miren aquí andamos en la segundita Aquí anda la ama y yo No sé Para acá Vente Aquí andamos en la segundita Vinimos a darnos un shopping de segundita Y aquí andamos viendo Miren La Ana anda viendo ropa Como ven La Anita le gusta también andar en la segundita No creen que vistemos nomás de la tienda Aquí está Y una agarramos de segunda Miren Hay pantaloncitos hasta de 7 dólares De 7 De 5 Y blusitas Bien bonitas Yo también de aquí agarro ropa Aquí está bien Está barata Miren 50% La del Tique Tenara Ah Rosita Y las del Razul Cuesta 25% Y aquí anda la Anita ¿Qué miras Ana? Miren la ropa Está bien bonita aquí Oh miren los chakras A ver Ana Mírete uno Uy que bonito Miren Que bonito se le ve Hoy les voy a mostrar unos Que están bien bonitos aquí Miren Miren Les voy a mostrar aquí Hay unos bien bonitos Por ejemplo en las boutiques Están bien caros Ustedes verán Pero yo no creo que los compro todos en las boutiques Hay unos que si agarramos en la mall Pero aquí hay unos baratitos Miren por ejemplo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este Estos están bien bonitos Miren Este está bien Súper bonito No sé si se enfoque A la Liz le gustó mucho este Como Liz es de sencillo Estos si son nuevos Estos si son nuevos Pero la comparación de las tiendas De las tiendas de boutique Caras Están muy Súper caros Aquí están estos también Qué bonitos Miren Estos están súper bonitos Bien bien bonitos A mí sí me gusta Segundir Me gusta ver Miren qué bonitos Los collares hay Estos en las tiendas Los agarran por 40 dólares Aquí los tiene la señora Por 13, 15 dólares En 10 Estos también están bien bonitos Son estilos diferentes Este miren Qué bonitos están estos Me encantan a mí Los collares Como a Liz Estos también están súper bonitos Por 6 dólares Miren O sea comparación Para el rato que se los pone uno Yo digo que están bien A mí sí me gusta Me gusta Meterme donde caiga Y acá tienen ropa De niña también Aquí tienen ropa De niña Moños Bien bonitos Miren Moños de niña Que aquí los encuentras Pues Por más bajo precio Obvio Y ropita bien bonita De niña chiquita Miren Qué bonitas vestiditos Como les digo Son de segunda Pero están súper bonitos Miren qué bonitos Estos Miren De los de Mickey Mouse Yo creo que estos Sí son nuevos Porque hay ropa Que sí tiene nueva Cuestan Que están 23 dólares Este Qué bonito Este Precioso El vestidito Y acá están Estos Miren Para las que tienen Bebes Ella tiene De nuevo Y de usado Vende nuevo Y usado Pero por igual Miren Esta ropa Es usada Y qué bonito Está Esta ropa Estos Son bien caros Están súper caros Estos Y miren Qué bonito Esta es Miren Yo cuando estaba Chiquita La Liz Le ponía De esta ropa Y lo tiene Por 12 dólares Este en una tienda Nueva Te lo encuentras Hasta por 40 50 dólares Y miren El bordado Qué bonito El bordado Bien Bien bonito Y como les digo Tienen ropa Bien bonita Miren Este también Qué súper bonito Tiene ropa Demasiada bonita Miren Acá está Otro vestidito Uy Yo si tuviera Niñas chiquitas De aquí Las vestía Miren Este Qué súper bonito Este bordado Es carísimo El color Me encanta El cuadradito Y saben Por cuánto Lo tiene Por 18 dólares Por igual No es tan caro Como están En las tiendas Estos vestidos Bordados De arriba Así Nomás Por el borde Este Te salen Hasta en 40 60 dólares Yo les digo Porque yo a la Liz Le compraba Cuando estaba chiquita Estos Y me salían Súper caros Bien caros Miren Aquí está otro Uy Qué hermoso Está este Por 16 dólares Miren Ahora que se hace Que haya navidad Miren Qué bonito Me encanta Este Ay A mí Yo siempre Le ponía A la Liz Este tipo De vestidos Y hay Chanclitas Bien bonita La ropa Aquí está Este otro Miren Qué bonitos Estos Para las niñas Este Este Qué bonito Miren Nada más Queda El sol Qué bonitos Están Bien bonitos Y tenis Miren Casi nuevos Tenecitos Casi nuevos Miren Miren A mí A mí A mí sí Me gusta Zambutirme Donde caiga Yo sí Soy de segunda Y de la yarda Y de lo que sea A mí no me importa Que la gente Diga Yo no me meto Yo sí me meto A la segunda Donde haya ropa Miren Ropa tan bonita Para niñas Qué bonito Este también Miren Bien Súper bonito Vénganse a la Segundita Miren Qué bonitos Estos Aquí está Otro Súper bonito Miren Está Bien Bien bonito Este vestido Oh no Si me pongo Enseñarles Todo lo que hay Aquí Aquí me quedo Y tengo Muchas cosas Que ir a hacer A la casa Me vine Del trabajo Echar hueva Aquí Y hay De todo Aquí Tenis Miren Tenis También hay Aquí están Ahí Y Y por acá Está toda la ropa Para la gente Que quiera venir aquí Vénganse a la segundita Está de bien Está de poca Aquí Miren Hay de todo Cachuchas Y ropa Bien bonita Bolsas Oh Ya sé Donde hay Hay bolsas Miren Acá hay unas bolsas Bien bonitas Aquí Qué bonitas Las bolsas Miren Y luego También tiene Aretes nuevos Estos sí son nuevos Acá arriba Miren Aquí tienen Bolsas también Súper bonitas Todo es segunda Esta está bonita Yo tengo Casi una así Pero la mía Es roja Es igual que esta Pero roja Yo no la compré De aquí pues Pero sí Yo tengo una igual Y estas Aretes Bueno Nos vemos chica Ya me voy Porque ya me tengo Que ir Nomás les quise mostrar Que andamos aquí En la segundita A veces Vinemos a ver Qué encontramos Y ya nos vamos Despide Tianita Bye Ahorita Vinemos a la Walmart Y aquí viene Lana El jabón Va a estar Para allá Mija El jabón Va a estar Para la mano Directa Izquierda Palomitas Espérate Quiero ver Cómo Cuales quieres No, no, no No quiero Y ni saben A qué Vinimos a la Walmart Chicas Agarrar Comida Para el bebé Porque no Encontramos No, ese no Hija Búscale De carne De carne Con vegetales El día Que el sábado Que íbamos A la Walmart Se nos olvidó Por completo Su comida Y ahora Ahora Mi amor Que andas Agarrando Esa parece De Coyote Pero Es de Pero Aquí No Esa no Agárrale De carne Con vegetales Este ¿Y con qué? Vin Con Arroz blanco Y zanahoria Y teto Oh Ese está bien Vamos a jalarle Se nos olvidó Comprar El saba El día Que fuimos La otra vez ¿Qué fue lo que se acabó De chicken? Sí Entonces agárrale De steak Ahora Steak ¿Quieres agarrarle De pescado? Ay no De pescado No De steak Este que traes Este Ve bueno Miren Otra vez Se nos olvidó Y ahora dije No Vamos a agarrarle Porque el bebé quiere Abre hija Oh Dice A la hija Le compras Un Pero está muy chiquito Mija Este Ya sé cuál Negro Mediano Ese está muy pequeñito Hay que abrirlo A ver Y ya aquí tenemos la comida Nomás que no agarramos carro Ya no sé qué le tiramos Ay no Mira Si hace chiquito O sea grande Oh entonces está bien Entonces está bien Es que ¿Qué creen? Que cuando lo bañamos Les voy a contar Que cuando bañamos Al maiquito Este Se nos Se lo lavamos Entonces a veces Ya cuando no Pues como no Lo lavamos Y no se alcanza a secar Lo seco así a mano Entonces En el sol Por eso es que le queremos agarrar Otro Dijo mi esposo Que le agarramos un extra Para cuando Y aquí anda Lanita Buscándolo A ver cuál ¿Cuál le gusta? El azul mejor Porque este Como que se ve Que se va No sé cómo Agárrale el azul Está bonito el azul Sí ese azul está bonito Es medium It's ok Pero lo podemos hacer chiquito ¿No? Sí Mira Ay no Lo está haciendo grande Y está suavecito el hilo ¿Verdad? Ok Está suavecito Dice agarrate pues Uy pues Cás siete Ocho dólares Tan caros Perro no trae Barata No Tener perro en la casa No crean que es barata No pero traigo el huevo Vete pues por allá Dejar los huevos Que no nos ha llevado El muchacho ahora Miren chicas Les quiero enseñar Todas sus liguitas Que la chinita agarró Para la escuela Ya Se las ordenó su papá Por la línea En línea Vean hija Ajá Y este agarró esta bandejita Pues esta cosita Para echarla Tiene que haber más Pero ahorita Como apenas la agarré Y está bien súper suavecita Están bien populares Ahorita estas liguitas De todos colores Y vienen con dos blancas Ajá Dos blanquitas Agarró de muchos colores Miren Bien bonitas Ya Ya está bien preparada Para la escuela ¿Verdad mi amor? Ya mañana Ya mañana Esta me voy a poner mañana Porque mamá Pongo como una blusa Una blusa rayadita Se tienen que esperar Y yo pasé a la Walmart Nomás que ni les grabé Porque como no llevé carrito Me falta un jabón Deja ahorita Les voy a enseñar Cual jabón Voy a bajarlo Porque creo que se me olvidó En la camioneta Chicas mi mamá Bájale enero Está Haciendo Miren chicas La gente que me empezó a seguir Y que no saben Yo ya les había hecho en un video Este Es el jabón Que yo uso para lavar Es el Ariel Lo agarré de la Walmart Yo no sé La gente que vive en México Pues es más fácil Que lo puedan comprar O en las mexicanas Y yo lo revuelvo Miren Pongo este Y pongo la mitad de foca Que es este Le pongo la mitad De foca Y lo revuelvo Y huele bien bonito Mistearlo Siempre por lo casual Compro bolsa grande Así hay bolsas grandotas En la Walmart Grandotas Pero hoy no encontré Entonces hoy Solamente compré Estas chiquitas Pero casi siempre voy Y agarro mejor Toc grande Porque me conviene Mejor la grande Y le puedes echar Todo de la foca Y le pongo la mitad Y le pongo la mitad Una grande Y una Una y una Pero les digo Que era ya chiquita Si tuviera que dar Nada más dos Y los Del Downy Usen este Y huele Este Con este jabón Huele súper bonito La ropa Se lo recomiendo Ya les había dicho En un video yo Pero para las personas Que apenas me han empezado A seguir Y que no han visto Los videos Atrás de Los videos de viejos Que tengo yo Los anteriores Pues aquí les dejo Esta buena Este Digo este buen tip Para que ustedes Hagan sus Sus este Laven Laven la ropa Así Huele Huele Pero riquisísimo O sea que si Hace las dos Huele bien bonito Este Mistear Los dos Los dos jabones Y yo Miren Yo antes lavaba Con aquí De aquí De aquí De Estados Unidos Y no No me dejaba Bien la ropa Bien bonita Y huele bien bonito La ropa Y este Lo usan Para echarle Y hay otro Que yo le he hecho A la ropa Miren este Miren Este Para las manchas Este es para lavar Yo lo uso También para limpiar Los baños Y limpiar La cocina Lo que sea Y lo pueden usar En cualquier ropa De uno O sea de color O sea blanca Lo pueden usar Este Y le echan Y le echan a la ropa Así Tantito Y les quita Todo lo que es Mancha Chile Grasa Lo que sea Les quita Este es muy bueno Para la ropa Y no la despinta Se los garantizo No la despinta Es muy bueno Y cualquier ropa Que trabajan En los de mecánicos O cosas Este se los recomiendo Nada más Cuando les caiga chile Y lo tallan poquito Y lo sacan al sol Y con eso tiene Y yo uso esto Esto es lo que yo lavo Esto Este Con este Y el clorox Pero Y si quieren que la ropa Les quede poquito más limpia Le echan un chorrito De este Y a la lavadora Y para que quieren Les queda la ropa Bien lavadita Bien bonita Y huele bien Súper bonito La ropa Y bueno chicas Pues Eso les quería decir Para que la que quiera Comprarlo Cómprenlo Y ya nomás Le echan un tazoncito De este Y ya Yo casi siempre Cuando compro El grande De estos Se me llena Bien llenita Esta Porque le echo Uno y uno Pero ahora no había Entonces tuve que Comprar esas chiquitas Porque ya las necesitaba Ya no tenía nada Para lavar Y por eso fui Y como mi maiquito No tenía comida Tampoco Que se me olvidó Pues también tuve que ir A comprar Pues tuve que ir A comprar Comprar comida Para Para Maipo Se acabaron las vacaciones Se acabaron las vacaciones Porque mañana Entran mis niñas A la escuela Ya mañana Ya mañana Ya tienen todo preparado Y aquí está mi mochila Ya tienen las mochilas aquí Y como yo no fui Yo no fui a ver Mi maestra So por eso tengo Por eso tengo Mis cosas Mis cosas Mi papá me va a llevar Siempre mi esposo Yo la llevamos A la escuela Ya tiene su café Yo la llevo yo Pero casi siempre La lleva él Y este Ya están ellas Preparándose aquí Ya para la escuela Mañana Yo ya tengo Todas mis cosas Porque no Mi maestra Mi papá me va a llevar Mañana Es que no Fue en la mañana Y mi esposo Estaba bien ocupado Yo me fui a trabajar Con la niña Si no hubo Quien las Quien las llevara Pero no importa Mi amor Tú mañana las llevas Ya está ya mi marido Bien relajado Miren Sentado viendo la tele Con la pata bien estirada Ay con la fregada Tú que si sabes Viendo películas Eh wele Encanta ver películas Yo me siento un ratito Pero ahorita voy a regarle Las hierbas a mi papá Voy a regar Las plantitas de mi papá Porque que creen Pobrecito Este Me encargó Que se las regara Me dijo Ay no Y mi hijo No se te vaya a pasar Regarme mis plantas Y ya las Ya mire Que están bien secas Y las mías también Yo las rego Cada tercer día Pero ahorita ya Voy a regar las mías Y las de mi papá también Ahorita al ratito Nos vemos chicas Y ya está Chau Chau